Y volvió el sabor con Mr. Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado por una enfermedad, se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá, hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción, no todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón, todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rap de las cumbias virales, Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad, se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá, hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción, no todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón, todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, 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 no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y viene más sabor, pero comparte la rola, pa' que más raza se ponga las pilas con el coronavirus. Y viene el sabor, hoy nomás ese cumbió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.